¿Ah? Y nombre propuesto por un venezolano y lo aceptaron, ella la mamá de Tarzana una lleva a Tordilla, llegó, ganaba la carrera, se fue de mano, faltando pocos metros Estamos listos Partida en la tercera del programa, la alargada un poquitito mala para Spring Princess, viene Babieca a dominar la carrera, toca afuera y por la parte interior de la cancha, abuela Ángela a pelear por el primer lugar, convicción a estar corriendo en el cuarto que de viaje pasa el segundo, la llegó a Luisiana Star viene la pelea contra Babieca, toca tercera, en el cuarto está avanzando abuela Ángela, en el quinto lugar corre Daniela Alexandra luego lo está haciendo Miss Canaria y se quedó Spring Princess en el último lugar, van a cubrir los primeros 400 metros, pelea por el primer lugar cuando Luisiana Star pasa a dominar, toca, corre en el segundo lugar, mientras tanto está atacando ahora para el tercero por la parte exterior Daniela Alexandra, esta pasa al segundo y se viene contra la puntera Luisiana Star mientras tanto abuela Ángela corre adentro en el tercero, en el cuarto lugar está avanzando Babieca cuando vienen a la última curva se abre mucho, la lleva Luisiana Star y Daniela Alexandra, aprovecha por dentro abuela Ángela para venir a la pelea y abuela Ángela toma la punta pero vuelve a la lucha ahora por la parte exterior Daniela Alexandra y viene el Daniela Alexandra pasando, abuela Ángela queda adentro en el segundo y vuelve a la pelea por la parte interior, mientras tanto a cinco cuerpos quedó Luisiana Star en el tercero, abuela Ángela toma la punta, sigue insistiendo por la parte exterior, la lleva Daniela Alexandra, abuela Ángela dominando, insiste Daniela Alexandra, aquí está el final por dentro, ganó el uno abuela Ángela, la lleva abuela Ángela, segunda Daniela Alexandra, tercera llega a Babieca, el cuarto para Luisiana Star, quinta está arribando, toca, luego Spirit Princess y última Miss Canaria, victoria para el uno abuela Alexandra, ganadora de esta que fue la tercera del programa el aire Gracias.